¿Carácter? Tengo Tengo dos puertas para el carácter cuarelo La puerta Es que claro, es que el programa se va complejizando Como Pepito Tegueta Claro, la puerta A El carácter podría ser en una modalidad Un día como hoy, clásica, convencional, tradicional La puerta B La modalidad sería Ministro Mañalich Upa Lo peor está Carácter Carácter un día como hoy En modalidad, ministro Mañalich Todos cometemos errores La batalla de Macul 22 de mayo de 1991 Está fácil Está muy fácil Colo Colo Boca Colo Colo Boca Semifinales Colo Colo 3 Boca Juniors 1 ¿Qué partido? Si hay que le preguntar al Coca Hace una semana si ese era su mejor partido Me dijo que no ¿No? No O sin Colo Colo 1990 Y la descoció Oye, feliz cumpleaños también para Gabriel Mendoza Hoy día es el cumpleaños 52 Y el que estuvo en la cancha Y en la línea ya dispuesto para conversar con los tenores Y recordar Ese triunfo frente a Boca Juniors Lizardo Garrido ¿Cómo está, Chano? Tenor, ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos ¿Fue su mejor partido, Chano? Ese 3 a 1 ante Boca No, no creo No, 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 de verdad, no No, 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 no Y el Coca Lo que estaban hablando ustedes también Yo creo que el Coca hizo un súper buen partido allá Allá, allá En La Bombonera Pero no Pero yo creo que Todos hicimos lo que había que hacer Fue un partido Bonito para todos Yo creo que a los jugadores Les encanta jugar ese tipo de partidos Además que Venía con una carga emotiva De lo que había pasado allá Y qué sé yo Pero Pero no, no, no Yo creo que hubo Hubo partidos mejores Que por lo menos yo jugué Chano ¿Qué tal? Bueno, te saludo Buenas tardes Con el paso del tiempo Bueno, ahora está muy de moda Repetir por televisión Incluso con unos partidos antiguos Y es bueno verlos Uno se encuentra con varias cosas Varias sorpresas y todo Digo esto porque Si se diera hoy día de nuevo Ese partido Colo-Colo-Boca Yo creo que mucha gente Se sorprendería La intensidad La velocidad Con la que se jugó Ese partido Muchos se recuerdan De la trifulca De la pelea Pero el partido en sí Era un partido Que no te daba pausa No, seguro Seguro Lo que pasa es que nosotros También teníamos Un sistema de juego Donde el Coca Donde Jaime Estaban arriba Nomás Teníamos a dos ahí Doberman Que era Miguel Y Javier Marga Y ahí teníamos A Rubén Y arriba teníamos A Bart Y al Pato A Pelado Ricardo Rubén Martínez No, 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 no Además que ustedes Si se pueden analizar El equipazo Que tenía Boca En ese tiempo Eran muchos Seleccionados Nacionales No, de verdad Que Ha sido bueno Porque Yo también he visto Partidos Del 74 Que los vi Pero 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 Otro Otro Más antiguo Y me llamó Mucho la atención La calidad De jugadores Que eran Yo no me acordaba Bien De Rolando García O era un jugador Así que De verdad Que Que Hemos visto Muchos partidos Pero Pero sin duda Que nosotros Teníamos un equipazo Guarelo le va a preguntar Alchano O se puso tímido ¿Quién? Usted Pues le toca Por eso ¿No se escucha? ¿Qué pasa? Ahora sí Ahora sí Quería preguntar Por ese doble enganche En la bombonera En qué partido Lo hiciste Cuando saliste Dos veces girando En qué cancha En qué partido En qué momento Había que tener Sangre fría Debería ser el día El enganche ese Mira ¿Sabes lo que pasa? Que yo no iba a jugar Bueno Yo estaba El día anterior Me contracturé Cosa que nunca Me pasaba Yo jugaba A todos los partidos Yo jugaba A todos Y me tiré Me dio un tirón Así chiquitito Qué sé yo Y Tú crees que antes No había La eco No 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 le metía Y no más Y hubo una reunión El día anterior Donde participó Me acuerdo El DAS Daniel Morón Participó El Pelado Ricardo El Boconormeño Jaime Y Bueno La idea era De que si yo jugaba O no jugaba Con el riesgo Que me podía desgarrar Y no podía jugar Acá Entonces Nada Llegó A la conclusión De que jugara Y bueno Salía a calentar Como una hora O una hora y media Antes Y la verdad Que estaba bastante En términos futbolísticos Baleado Y claro La jugada Obviamente Que Que Habla mucho La gente Porque Estábamos La bombonera Porque estaba La actitud Porque estaba La torre Yo escuché La torre En un Programa de televisión Ahora Hace poquito Cómo cambian Las versiones Ahora Están Santas palomas Y Y allá Fue un infierno El El Tipo El Se equivocó Y Pasamos Por el Chameo De la Barra De la Barra De boca Mira la Equivocación Oye Casi No dieron El Chano Y es verdad Que En el camarín Solo tenían Agua hirviendo Que No Eso lo contó Alguien Que estuvo Ahí Pero no sé Sí Pero nosotros 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 siempre Andábamos Con Con Nuestras Minerales Sí Allá Estaba Todo medio Raro Y Por eso Cuando Cuando llegaron Acá No podían Creerla Y yo Creo De que Nos subestimaron ¿Sabes por qué? Porque cuando A ellos Les tocó Colo Colo Ellos dijeron Ya Estamos en la Final Esto es Panco mío ¿Por qué te lo digo yo? Porque yo El año Al año siguiente Yo me fui a México Y se fue el Turco A Puz Juego conmigo Y el Turco Jugaba en ese En ese equipo Y el Turco Me contó No Me dijo Cuando nos tocó Nos tocó Colo Colo Ya estamos En la final No existe Y si ustedes Escuchan una declaración De De Este que le estoy Nombrando Juega con Con la torre En un Después del partido Le preguntaron De Colo Colo Como que no existía Colo Colo ¿De quién habláis? De Colo Colo Entonces Bueno De verdad que fue Un partido maravilloso Acuérdate que nosotros Allá también Terminó el partido No sé Y nos abrazamos Que se ve en la imagen Porque nos teníamos Una fe tremenda Aquí en Santiago Y bueno Este ratificó Habíamos conversado Lo que podía pasar Y nosotros teníamos La diferencia Y iba a pasar Cualquier cosa Para suspender El partido Para cambiar El partido No faltó Que se arrancó Con los tarros Polanca Ya se arrancó Con los tarros ¿Por qué? Porque se puso A pelear Ahí Andaba peleando Y Polanca Le habíamos dicho El más valiente El más guapo Claro Claro Él metido En el lío Es muy polante No Oye Chanito Qué bueno Qué gusto saludarte Como siempre ¿Cómo estás vieja? Bien compadre Escucharte también Escucharte bien Me alegro Sí Seguramente un poco mejor Estamos mucho Sí Mucho mejor Luquita Qué bueno Oye mira Yo Bueno Todo lo que se refiere A estos partidos Uno tuvo Algunas instancias Así importantes Yo te quería preguntar Porque se están juntando Los dos partidos Pero Está claro que allá Hicieron algo muy importante Pero Yo Los grandes jugadores Yo le he preguntado A Marcelo Y al Pato Y te quiero preguntar A ti ¿Qué es lo que tú crees Que hizo ganar ese partido? Porque Porque demostraron algo Que en esa época Nuestros equipos No tenían No te quiero solamente Hablar de los huevos Y la persona Porque Pero Se vio una Una actitud Distinta A ver Lo que pasa Luca De que Para nadie Era un misterio Que una Una de las Cualidades más importantes Que tenía ese equipo Era de que Nosotros nos teníamos En el cuento De que En el Monumental No nos ganaba nadie Sí O sea De partida Había un tema ahí Potente Había un Discurso Muy fuerte De Marcelo Yarsun Muy fuerte Muy fuerte Que nos tocaba La fibra Y que No nos acordábamos De todo Nos tiraba al suelo Estábamos minutos Y él hablaba Y Y bueno Nos arengaba O sea Rambo era Perdonando la expresión Una cagala A nosotros Entonces Yo creo De que Este Ese equipo Estaba muy convencido Independiente De cualquier cosa Que pase De que De que Lo teníamos que dar vuelta O lo ganábamos Que en algún minuto Teníamos que Porque yo te voy a decir Una cosa Maya Que yo bromeo De que el pato Es polanca Ese para mí Fue absolutamente Desequilibrante El pato Desequilibrante 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 Porque por más que A veces muchos equipos Se meten atrás El pato Echa anda en la moto Y te saca Dos, tres metros De la nada Y le pegaban El pato era muy valiente Le pegaban Toda la vida Toda la vida Eh, Luca Como tenía un culo Así de grande Como aguantaba Imagínate ¿Qué pone ahora, güey? No, no Si ya lo he visto Está finito Entonces Escúchame Cada uno Tenía claro El libreto, Luca Cada uno Sabía lo que tenía que hacer Yo Cuando mi equipo atacaba Yo no estaba preocupado Si era gol O no era gol Y Y Parti por acá Y Rubén por acá Mi obligación Era ahí De putear Gritar Ordenar A todos los posibles receptores De que estuvieran encima Del que pueda agarrar la pelota Esa era mi función ahí Nada De que estar viendo Como si terminaba bien O sea Marca Cuando nosotros Estábamos Cuando estábamos atacando Y bueno Y Y a veces Anticipamos Esos posibles Redotes Ya estábamos encima De los gallos otra vez Entonces Yo creo, Luca Más allá de las De De que el equipo era Tenía Esta experiencia Tenía mucho oficio Teníamos claro Cada uno Lo que teníamos que hacer Si Si por ahí Nos metían un gol Nosotros sabíamos De que De que la cosa Se tenía que dar En el monumental Porque Porque además Teníamos un estallido lleno Y Y Te reitero O sea Yo no te puedo explicar Lo que nos hablaba El El Sopa El Marcelo Yo Lo único que quería Eran todos Entrar A A la cancha Y Y Porque era una arenga Que 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 Nunca nadie Grabó eso Porque Porque de verdad Eh Rambo no existía No existía De verdad Y empezamos con el calentamiento Dime Si Hay A propósito de las funciones Que tú decías en la cancha Daniel Morón Lo ubicas ¿no? En un arquero de Daniel Morón Siempre Siempre me decía Que 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 la pega La hacía Ramírez Con Con Marga Y que Para que tú salieras Ahí jugando Yo lo soplaba El chano Salía con la frente Arrilla Como era bueno Para la pelota Y salía elegante Y todo Pero Pero que los bravos Eran Ramírez Y Marga ¿no? Si no Todos me dan Todos ahora me dan De que yo me la lleve a pelar Eh Lo que si le decía yo Javier Miguel No vaya a pelear arriba No 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 Por más que No pelea arriba Si No La que La que sobra Es mi responsabilidad El responsable Soy yo Además Ellos nos cuentan Que cuando estaba Muy complicado A quién Se la tiraban Me la tiraban a mí Y yo tenía a alguien al lado Y yo bueno Yo me la arreglaba Lo que pasa es que De que Estos gallos son así Es como que yo te dijera Me pasaba a mí Y era gol Era gol No había arquero Decís tú No había arquero Decís tú Oye Escúchame Ustedes no se acuerdan Del loro En los penales ¿Sabes lo que le decían Al árbitro? Córrelo al tiro No tenemos ni una opción Pero si era un Era un Tema Y uno creía Todavía que la podía agarrar Siempre Para el otro lado Entonces No Si siempre Proviábamos con eso Pero Ayer vi las imágenes Batistuta Se la tira a la torre Uf Cuando Cuando fue un córner Y fuimos todos Arriba Y Y Batistuta Parece que era un Camión Pasó por el lado Lalo Lo dejó atrás Y nosotros Siguiendo atrás Y se la toca La torre Y Ojo que ahí Se nos hubiese complicado Porque era Se era gol Ahí el loro Extraordinario No si de verdad Uno bromea Pero Pero Nosotros teníamos Claro La responsabilidad De cada uno ¿Está bien? Y si nosotros Veíamos a alguien Que ese partido No estaba tan bien Bueno Ahí nos acercamos Le dábamos posibilidades Con mucha tranquilidad Le decían Oye Con mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Un día Como le dijimos A Tranquilidad Al Chaito Ramírez Oye Chano ¿Cómo te estás cuidando Con la cuestión Del coronavirus? Cuéntame un poquito También de eso Y el próximo año Ya se van a cumplir Treinta años De este triunfo Frente a Oca Me imagino que se armará Ahí una celebración Algo especial Es que no sabemos Nada Como estamos Con este famoso Coronavirus Hay que salir De verdad Que preocupado Porque hay mucha gente Que lo está pasando Muy mal Y yo no sé Si se está ocultando Algo No se está ocultando Algo Los contagiados Cada vez son más Que dicen Que ya no tenemos Cama Para los que llegan Contagiados Entonces hay una nebulosa Ahí Y el miedo Va creciendo Va creciendo Bueno Aquí estoy Encerrado Haciendo mucho Ejercicio Para mi columna Porque tengo Que hacerla Y nada Y ahí vamos Estamos inventando Un tema Que ahí yo se los voy A contar La próxima semana Que a lo mejor Lo vamos a lanzar La próxima semana Pero no puedo Pero es una cuestión Social Muy social Y que tiene que ver Con que Con que nos van a ver A estos cabros chicos En todo el país Así que Pero bueno No lo puedo Porque Estamos súper avanzados Y Y Faltan algunos detalles Ahí Les vamos a estar diciendo Les vamos a estar comunicando Chano ¿Y el conflicto en Colo-Colo Te tiene mal? No 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 Mire Yo no quiero hablar de eso Porque 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 es un tema Complejo Ahí yo creo que Que Entre la gente Colo-Colo Que Que los conozco a todos Se van a cambiar Los ánimos Y espero que se calmen Y que Y que se llegue A un A un buen entendimiento Y Y Y Porque antes Había una relación Súper linda Entre todos Entonces Espero que Que siga esa relación Gracias por acompañarnos Esta Esta tarde Chano Y por recordar Ese partido Que Que bueno Que al hincha Colo-Colino Lo emociona Pero que además A todos los futboleros En nuestro país Realmente nos hizo vibrar No, al contrario Aprovechar la oportunidad Para mandar un saludo A todo el mundo A todos Muy especialmente A los Colo-Colinos A ustedes Lucas Te mando un abrazo grande Y un saludo a todos A Polán Oye Chanito Es verdad que Lucho Muñoz Te va a hacer la ensalada Te cocina Te limpia Los water Y todo eso ¿No? Lucho Lucho No, no No puedo decir nada Lucho Muñoz Un plato El patrón del pan Chao, chao Gracias por este tiempo Chao, chao Un abrazo para todos Chao, chao